En la última asamblea de la Asociación Fraternidad se dio a conocer que en 2011 se ingresaron 437.062 euros y se gastó esa suma y 12.000 euros más. El déficit actual es de 12.000 euros menos que en 2010. Han sido capaces de mejorar la gestión disminuyendo las actividades que se desarrollan fuera del centro y no reduciendo los servicios que el propio centro ofrece al alumnado. Tuvimos para este año 2011 un déficit de 12.783 euros. Esto fue sobre unos ingresos de 437.062 euros. Es decir, si lo comparamos con el del 2010, el año anterior, en el cual tuvimos un excedente en contra nuestro de 25.280, es decir, 25.000 y 12.000 son casi 13.000 euros que gastamos menos en este año 2011 que en el anterior 2010. Por ejemplo, en el presupuesto de 2011 tenemos 496-556 euros y es un presupuesto mucho más austero que el del año anterior. La cosa es lógica que vayamos a presupuestar menos porque no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero ni cómo serán las negociaciones que va a haber con el Principado a través de FEAPS porque llevamos dos años prácticamente entre que no tenemos ni idea, pensamos que tenemos hecho algo, elecciones, cambio de gobierno, otra vez elecciones, otra vez cambio de gobierno y cada uno que pasa, cada administración que pasa nos está diciendo que nos va a recortar, que nos va a recortar y que nos va a recortar. El centro, que era la pregunta inicial, como ahorráramos de todo lo que pudimos en actividades, en cosas, menos en todo aquello que afecta al bienestar directamente de las personas con discapacidad, porque esos, en definitiva, son para quién y por qué se hacen las cosas. Y, de momento, si no es necesario que haya ningún tipo de recorte, pues no habrá ningún recorte para ellos. Quedan pendientes de cobrar 245.000 euros para la residencia. La obra terminará este año, tras seis años desde su inicio. Tendrá 26 camas, número que podría ampliarse en función de las necesidades. En el 2011 hubiéramos tenido unas reformas muy importantes en el centro, que fueron subvencionadas a través del PRODER y a través de la Consejería, en sus programas de mejoría de los accesos y las barreras arquitectónicas. El proyecto más inmediato es terminar la residencia. Quizá llevamos demasiados años hablando y la gente se estará diciendo pero todavía están con la residencia. Pues sí, estamos así porque hace casi seis o siete meses teníamos ya definitivamente cerrado la subvención que nos iba a dar el PRODER para terminar la residencia, cuyo importe eran 250.000 euros. No se sabe, están concedidos, pero no cobraron. El otro día estaba escuchando en la SER, en donde hablaba el locutor de la SER de este problema, de los dineros que están concedidos, pero no cobrados, y que nadie sabe a ciencia cierta cuándo ni cómo se cobrarán. Por lo tanto, dado que esto es algo que está fuera de nuestras posibilidades, pues pedimos un préstamo a Caja Rural, que nos fue concedido y fue avalado precisamente por el dinero de estos fondos. ¿Y por qué esta presa, estando en los años que estamos de tanta escasez económica? Pero es que tenemos también otros compromisos. Tenemos compromisos con instituciones públicas, con instituciones privadas, que nos dieron el dinero para terminar esa obra. Y si es ya después de tantos años, preguntan, ¿Y esa obra y ese dinero dónde se gastó? ¿Se gastó bien? ¿Se gastó mal? ¿Se malgastó? ¿Se aprovechó alguien de él? Pues no, la única manera que podemos hacer, verles que esto está bien gastado, pues fue eso, pedir un crédito y terminar la residencia. Esperamos, esperamos este año poder inaugurarla. Desde las administraciones se exige recorte de gastos. Se ha establecido un sistema de copago para las familias, por el que pagan una cantidad según sus posibilidades. Además, el centro deberá permanecer abierto en agosto, por exigencia de la consejería, para dar servicio a personas con discapacidad durante todo el año. El copago no es un capricho de la consejería, ni es un capricho nuestro. Si no es algo que hay que darle un significado, y que esto se va a encargarse de darle el significado que tiene, que es que las personas que paguen en función de sus posibilidades. En un principio, el copago nos pareció y les pareció excesivo a todas las personas y todas las familias que tienen personas con discapacidad intelectual. Los padres ahora pagan menos cuota incluso de lo que pagaban anteriormente como cuota para tener a sus hijos en el centro. Solamente unos pagan un poco más, y son todos aquellos que tienen una renta superior por cobrar la pensión de orfandad que les dejaron sus padres. Con lo cual, están en situaciones de pagar un poco más de lo que pagan sus otros compañeros. La apertura en agosto es, naturalmente, una exigencia también de la consejería. Es decir, tiene que darle servicios durante todo el año a las personas con discapacidad. Y ahora, pues bueno, hay que abrir julio, agosto, septiembre, o sea, estará abierto el centro todo el año. El que no quiera venir al centro, evidentemente, tiene libertad absoluta para venir o no venir, como hoy día, como uno puede decir, esta próxima semana no quiero asistir, bien porque no me encuentro bien, por los motivos que quiera, pues bueno, si quiere venir el mes de agosto al centro, pues bien, y si no quiere venir, no viene. Al centro Villamil asisten seis usuarios de ribadeo. El gobierno asturiano se negó a subvencionar sus plazas al pertenecer a otra comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Ribadeo abona al año 6.000 euros en concepto de estancia y Fraternidad se hace cargo de la diferencia porque considera que lo más importante es el bienestar de las personas con discapacidad. Desde principios de año, la consejería decía y dijo e hizo de que no se pagarían más las subvenciones de las personas de Ribadeo, dado que no pertenecen a Asturias y por tanto creían que no tenían que pagar su plaza. Mientras que no se solucionó el problema, siguieron viniendo al centro, porque después de todo son personas y hay que tenerlas en el centro. Se reunió con las familias, se reunió con la concejala de Ribadeo de Benestar Social y se llegó al acuerdo de que el Ayuntamiento de Ribadeo abonaría en concepto de paga por la estancia de los usuarios 6.000 euros al año. En el Ayuntamiento de Ribadeo ya hizo efectivos lo que se comprometió y nosotros aceptamos la que volviesen los chicos de Ribadeo, aunque lo que percibíamos anteriormente y lo que percibimos ahora es una cantidad importante que tenemos que abonar y perder desde Fraternidad. Se hace cargo de la diferencia entre lo que cuesta el precio plaza y los 6.000 euros que dio, correrán a cargo de Fraternidad. Creemos que es más importante que estas chicos estén atendidos y demandarlos para casa después de tantos años nos parecería completamente injusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!